En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-70... El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, confirmó un nuevo enfrentamiento entre fuerzas federales y presuntos delincuentes la mañana de este miércoles en las inmediaciones de Aquila. Hoy por la mañana tenemos conocimiento que hubo una situación similar en un lugar que se llama Pichiringuillo, en la carretera costera. Se presume que la Policía Federal experimentó dos bajas, además de algunos heridos. Tenemos una información no confirmada de que puede haber dos elementos de Policía Federal que hayan perdido la vida y cinco elementos de Policía Federal que estén lesionados. Agregó que el gobierno de Michoacán no ha recibido datos concretos luego de que la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación confirmó que en los enfrentamientos de ayer fueron abatidos 20 presuntos criminales. En cuanto a la situación de las bajas que tuvieron los delincuentes, que es lo que ha mencionado la Policía Federal, es la estimación que ellos tienen de acuerdo al enfrentamiento. Realmente, como ustedes saben y algunos de ustedes seguramente conocen esta zona, no es una zona de fácil acceso, que puedan ellos tener con seguridad ya el reconocimiento de todo y seguramente será hasta las siguientes horas que podamos comprobar todo esto. Aclaró que, salvo en la carretera costera, no se han registrado eventos similares en otros municipios en el curso de este miércoles. Lo único que tenemos es de Pichinquillo, no hay ninguna información adicional. El mandatario reiteró que la incertidumbre en los datos sobre el enfrentamiento deriva de que el gobierno estatal no origina la información. Nosotros no hemos dado esa información porque no la tenemos nosotros, la ha dado la Comisión Nacional de Seguridad. Reina precisó que las cifras que reportan la muerte de dos policías federales, 15 lesionados, 20 presuntos criminales fallecidos y cuatro bloqueos carreteros son verídicos. Son los mismos que ustedes ya conocen desde el día de ayer y que dio a conocer precisamente la Comisión Nacional de Seguridad respecto a la cantidad de enfrentamientos, respecto a los elementos de Policía Federal que lamentablemente perdieron la vida y también respecto a la cantidad de elementos de Policía Federal que resultaron lesionados en estos acontecimientos del día de ayer. Reina García dijo que estos eventos violentos responden a una reacción de la delincuencia organizada por los operativos que mantienen en esa región fuerzas de seguridad federales y estatales. Para Coasar TV, Fátima Paz. Fátima Paz.